¿Por qué tú me sigues pegando mentiras si estabas con él todavía? Me llama en la noche diciendo que te pegue en frente de tu amiga Pero qué ironía, eso de todos los días Él siempre te engaña y tu mente vacía creyendo en un mundo fantasía ¿Por qué tú me sigues pegando mentiras si estabas con él todavía? Me llama en la noche diciendo que te pegue en frente de tu amiga Pero qué ironía, eso de todos los días Él siempre te engaña y tu mente vacía creyendo en un mundo fantasía Racciona, dice que te quiere, te quema y tú lo perdonas Racciona, siempre abusando porque sabe que eres buena persona Racciona, en momentos difíciles siempre te abandona Racciona, tú lo adoras y el no y esa relación así no funciona Racciona, abre tu mente, no es que ahora te trata diferente Te engaña, te miente, te ofende delante de la gente Por nada se la pasas helando Y tú ahí soportando Tu amor está despreciando y tú por él te la pasas llorando Llevas tantos años buscando un amor verdadero pero solo causas dolor La decisión de casarte con él en tu vida sabes que fue lo peor Tú sigue con él día a día sabiendo que con otra tú lo veías Lo mismo trato que te ofrece a todas las mujeres en tu presencia vacía Porque tú me sigues pegando mentiras si estabas con él todavía Me llama en la noche diciendo que te pegue en frente de tu amiga Pero qué ironía, eso de todos los días Que siempre te engaña y tu mente vacía creando un mundo fantasía Porque tú me sigues pegando mentiras si estabas con él todavía Me llama en la noche diciendo que te pegue en frente de tu amiga Pero qué ironía, eso de todos los días Que siempre te engaña y tu mente vacía creando un mundo fantasía Racciona, dice que te quiere, te quema y tú lo perdón Racciona, siempre abusando porque sabe que eres buena persona Racciona, momentos difíciles, siempre te abandonan Racciona, tú lo adoras y él no, y esa relación así no funciona Uno ve como el tiempo se acaba, pasan los meses y no dice nada Te enamoras de porque todo lo pagaba y no te da lo que él a ti te daba Lo conociste, era un hombre fino, te lleva rosas, copita de vino Cómo cambia el camino, jugando con fuego cambia tu destino Porque tú me sigues pegando mentiras si estabas con él todavía Me llama en la noche diciendo que te pegue en frente de tu amiga Pero qué ironía, eso de todos los días Que siempre te engaña y tu mente vacía creando un mundo fantasía Reacciona, dice que te quiere, te quema y tú lo perdón Racciona, siempre abusando porque sabe que eres buena persona Reacciona, un momento difíciles Reacciona, un momento difíciles